¡Ah, por él! ¡Ah, por él! ¡Ah, ah, Lord Saddler! ¡Ah, Lord Saddler! ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! ¡Bloquean el paso! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cerebros! 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 ¡Cogedlo! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil ¡Eh! ¡Acá! Empieza a rezar Empieza a rezar ¡Está en la trampa! ¡Maldita sea! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Míralo! ¡Está en hilo! Morir es vivir Morir es vivir ¡Morir es vivir! Morir es vivir, morir es vivir. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. ¡Muerte! No dejas que escape de la isla vivo. ¡No dejéis que se escape! ¡Los puedo romper a pedazos! ¡Puedes correr, pero no puedes escondir! Que empieces a rezar. Quiero su cabeza. ¡Rápido, es un intruso! Sí, quiero matar. ¡Su cerdo! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Te voy a matar! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Un forastero! ¡Ya es hora de asplastar! ¡Ya es hora de asplastar! ¡Como es nada! ¡Ya es hora de asplastar! Gracias.